Están haciendo la landa porque años atrás no hubo tiempo. Mira, puedes ir pelas, ya. De años atrás es que no hubo tiempo ni hacer landa. Me aporte un pala y jao. Y ahora en cuarentena recién va a ser landa. Las madrinas no quieren venir. Hola, madrinas, me aporte un pala y jao. Yo creo que las madrinas hay que aportar un pala y jao. No llevas el pelo y te pongo en el tazón. No, de cienso, de su parte, va. Voy a contar con el dandecenso, pero no sirve. ¡Pucha! A ver, a ver. Ya tengo. Oh, es... Y Zalanda está pobre. Es landa de cuarentena, landa de cuarentena. A esas madrinas, a esas madrinas, yo renuncio. A esas madrinas yo les voy a escuchar una papa. media cada uno que nos preparaba muchos cuyos pero eso no da